Quedó en libertad el hombre que mató a un ladrón y dejó herido a otro cuando los enfrentó a balazos para defender a su sobrino en Longchamps. Esto te lo mostramos ayer, como robaban a una familia desde afuera hacia adentro de la casa y el tío de esta familia salía y enfrentó a tiros a los delincuentes. Uno murió, insistimos. Augusto, buen día. Claudio. Buen día Germán, buen día equipo. Claudio Pardo quedó en libertad anoche. El cálculo que hizo el fiscal Rossi de Lomas de Zamora es muy simple. Un hombre armado, un hombre con un arma, defendiendo a su familia desde su casa contra cuatro delincuentes con un arma. Uso racional de la fuerza, legítima defensa. Quedó en libertad anoche. El video es claro, nosotros lo estamos viendo, como un grupo de delincuentes muy temprano por la mañana quisieron asaltar a un sobrino de Claudio que estaba llegando aquí con su esposa embarazada incluso. Le dan el celular, el celular que se cae en un momento y dispara a uno de los delincuentes y sale Claudio que estaba en su casa con el torso desnudo porque recién se levantaba a defender a su familia a los tiros. Un delincuente murió, otro resultó herido, dos más escaparon y por eso es que Claudio todavía no vuelve a su casa, lógicamente. ¿Por qué hay miedo? Uno de los delincuentes incluso vivía acá a tres cuadras. Nosotros estamos con Oscar, que es el hermano de Claudio. Y primero que nada, Oscar, bueno, gracias por atendernos después de la situación traumática que vivieron todos ayer en esta casa. Y preguntarte, ¿cómo está Claudio? ¿Cómo está tu hermano? Está bien, está mejor, bueno, pero no está volviendo. Vos la viste recién, recién llegó mi cuñada a buscar un poco de ropa, pero ya se va también, más por los chicos, ¿no? Porque los chicos acá son tres, en total son cinco, pero tenemos una, mi sobrina de 18 y después los demás son 11, 7 y 4 años. Ese es el miedo que tiene. Tuvo que proteger ayer a su familia los tiros y ahora tiene que protegerla no viniendo a su propia casa, ¿no? Y sí, eso es lo que estamos mirando, pero ya te digo, no nos vamos a ir de acá en nuestra casa, que la hicimos y no tenemos para comprar en otro lado. ¿Cuántos años que viven acá? 45 años. Cuando este era, acá teníamos, había tres casas, cuatro casas nada más. Por eso te digo, no nos vamos a ir. Nosotros sabemos que uno de los delincuentes incluso era muy cerquita de por aquí. ¿Es cierto que vos te cruzaste con la madre de uno de ellos? Estuvimos en la comisaría, ella me reconoció, me dijo, parro, disculpame por mi hijo, le digo, bueno, que se mejore y sacalo de esta situación. ¿Qué le puedo decir? Otra cosa no le podía decir, porque lo conozco al padre de la madre de él, que estaba jugando al fútbol. Otra cosa no le puedo decir, ¿viste? Si le pasaba algo a mi hijo, sí, ahí es otra cosa, o a mi nuera. Era otra situación, pero... ¿Y te pidió disculpas por su hijo? Sí, 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 me pidió disculpas por el hijo. Sí, sí, sí. ¿Y vos la disculpaste? ¿Disculpaste a ese pibe que vino a hacer esto acá, a tu casa? A la madre no tiene nada que ver. Conozco, el padre también, es un trabajador igual que yo, pero bueno, uno no está siempre con los hijos, sale afuera, no sé, qué influencia tienen, ¿viste? ¿Qué te dijeron del pibe? ¿Que no sabían que estaba robando? No, no sabía, no sabía la madre, no sabía que estaba robando, por eso me pidió disculpas, porque si vos sabés qué cosa, agarrá y todavía me vio ahí en la comisaría, me hubiese puteado, me hubiese dicho algo, pero no, no, tranquilo, con la situación, ¿no? ¿Qué piensas de la reacción que tuvo tu hermano? Mi hermano reacciona así porque escucha el tiro, vos cualquiera reaccionaría así, y bueno, él reaccionó porque tiene el arma y bueno, ven que se está llevando el auto, tira, pegan el auto tres tiros, y bueno, salen por el auto, por el acompañante salen, y ahí es donde le tiran a él, que él se agacha y se tira para atrás, y bueno, él responde con los tres balas que le quedó. ¿Él es legítimo usuario, el arma está a su nombre? Sí, está a todo su nombre, todo legalizado, el fiscal lo tiene todo. ¿Y él practica también además? De vez en cuando iba, hace rato que no va ahora, pero practica. ¿Y por qué el arma? ¿Por hechos de inseguridad, por una cuestión deportiva? No, 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 por inseguridad, por inseguridad, porque ya, como dije hoy, hace 17 años no habían entrado a robar, y para proteger la casa, tuvo un arma. Por eso. Pero acá no, viste, en esta situación acá, hoy estaban haciendo, roban, vos vas a la mañana, salís a las 4, 5 de la mañana, en las paradas de colectivos, te están robando. Esa es la realidad acá, en el barrio. ¿Y que son los mismos pibes de acá del barrio, como les pasó a ustedes? Claro, puede ser, sí. Vos te vas a preguntar, no hay ninguno de los vecinos en este momento, pero los que toman a la mañana, le vas a decir, son 4, 5, te vienen en moto, te vienen en auto y te roban. En la parada, directamente. Eso es lo que pasa acá, en esta situación ahora. ¿Va a volver Claudio, con su familia acá? Sí, claro que va a volver. Va a volver porque es su casa. No nos vamos a ir nosotros. Conocemos a la gente que hizo esto, pero no por eso vamos a tener miedo e irnos nosotros. Ahora vos decís que los conocés. Quizás ellos te están viendo. Les dirías algo, no sé, un llamado a la reflexión, no sé, porque, digamos, ellos vinieron a robarles, hubo un tiroteo, y ahora ustedes están, que no saben si pueden volver o no, por una cuestión de miedo, otra represalia, y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y es terrible que una familia tenga que vivir así. Y sí, pero, ¿qué te puedo decir yo? Yo no tengo donde ir a otro lado, mi hermano tampoco tiene. Por eso, ¿qué mensaje les darías si te estuvieran viendo? No, es que si me ven, bueno, ya está. Se murió, vieron que su hijo está al video, no es que le pegamos por... Le tiró porque no, por nada. Tiraron un tiro. Y bueno, y él reaccionó, mi hermano. Así que, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir nada a la familia, que se fije eso. Yo no, otra cosa no puedo decir. Le agradezco mucho, Oscar, ha sido muy amable. Bueno, Oscar Pardo, el hermano de Claudio, el hombre que vimos ayer en estas imágenes, que realmente nos estremecieron, ¿no? El hombre tirando desde la escalera contra los delincuentes que también le tiraban para defender a su familia de un asalto, ¿no? El hombre que quedó en libertad porque el fiscal entiende que ha hecho uso de legítima defensa. Bien, gracias, Augusto. Mauro, ayer planteábamos esta situación y nos daba la impresión, lo contamos, que iba a quedar libre porque daba justamente la sensación de que no había exceso en la defensa. El encuadre legal, como dicen en tribunales. Y como dice Augusto, para sumar un solo dato, evaluó todo el fiscal Pablo. Libre de culpa y cargo. No, a ver, es en el procedimiento. Hoy queda en libertad, pero sigue sometido a investigación. Pero para el fiscal hay claros indicadores de una legítima defensa, sobre todo por lo que aportó recién el hombre que entrevistábamos, ¿no? El hermano del tirador. Cuando los delincuentes están yendo, empiezan los tiros por parte de Pardo, pero también le tiran a él. Y esa circunstancia es un elemento para defender su propia vida, porque él arranca defendiéndola de terceros, su sobrino y la mujer del sobrino, y después defiende su propia vida. Todo esto lo meritúa el fiscal para decir acá hay, en principio, una legítima defensa. Y hay proporcionalidad en el medio empleado, que es una de las condiciones. Sí, una de las condiciones. Arma contra arma. Exacto, y defender primero a terceros y después te defendés vos. Por eso esa imagen, cuando él se agacha, que Augusto estaba mostrando ahí de referencia a lo que sería el lugar donde pega el impacto que tiran los delincuentes, bueno, esto lo sopesó el fiscal para decir estamos en una legítima defensa. Que los delincuentes hayan robado y estén en fuga. Era la discusión de ayer. Lo que pasa que, si bien están en fuga, no es que les está disparando, no sé, los deja irse, los va a buscar a 150 metros. No se mueve el lugar, él no se mueve. Es una acción en simultáneo lo que está ocurriendo, no hay un tiempo de pensar. No sale a correrlos, digamos, que eso podría haber abierto la polémica, por ejemplo. Uno de los puntos de legítima defensa dice, la defensa debe darse cuando la agresión está en curso. Por eso está bien lo que él pregunta. La pregunta es si cesó o no la agresión cuando los tipos se van. Lo que pasa es que cuando los tipos se van, giran y también le disparan al hombre, al tirador. El tirador sale a disparar porque le están tirando al sobrino. Ahí está defendiendo de forma correcta los intereses de la vida de su sobrino. Y cuando él tira, se dan vuelta y le tiran a él. Entonces vuelve a haber una acción que lo pone en riesgo. ¿Se entiende? No es que cesó el peligro en esa segunda acción cuando le están tirando al hombre. Se da todo al mismo momento. En simultáneo. Y no se traslada al escenario, permanecen siempre. Todo ahí. Gracias, Mau. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Gracias.